En lugar de plantear un curso convencional, en los que normalmente no queda tiempo para profundizar y llegar realmente a los últimos avances en un campo, lo que hicimos es plantear un curso en el cual solamente íbamos a fijar cuáles son la actualidad, las fronteras en ciencia de materiales. Los cursos están estructurados en un periodo de dos semanas, en los que hay una parte de la docencia que es teórica y después se hacen clases prácticas de una duración más corta. El curso sobre diseño y preparación de materiales pretende mostrar a los alumnos distintos aspectos sobre la síntesis química y sobre el procesado de materiales con distintas aplicaciones específicas. En los últimos años, otra de las áreas dentro de la ciencia de materiales que está recibiendo una gran atención es la de los biomateriales, tanto para diagnóstico como para tratamiento. En el curso también dedicamos una sección a este tema. Para alcanzar el reto que supone un almacenamiento de la energía eficiente es necesario el desarrollo de materiales cada vez más avanzados. En este curso vamos a explicar una selección de los mejores materiales con aplicaciones en baterías recargables y supercondensadores. Además, en el curso no olvidamos los materiales integrados en dispositivos electrónicos e introducimos los materiales bidimensionales y los utilizados en electrónica flexible. En el segundo curso introducimos el concepto de materiales a la carta y enseñamos la importancia de entender los mecanismos que hay detrás del comportamiento de cada material. Aquí incluimos materiales con propiedades electrónicas novedosas y complejas como pueden ser los aislantes topológicos y los superconductores y dispositivos que abren la puerta al desarrollo de tecnologías cuánticas. Los alumnos tendrán oportunidad de aprender cuáles son las futuras tendencias en materiales magnéticos y eléctricos, cómo funcionan sus acoplamientos, cómo se usan esos materiales en nanotecnologías y cuáles son las posibilidades que nos ofrece la espectrónica. Otro aspecto fundamental abordado en el curso es la manipulación de la luz, es decir, cómo se genera, cómo se transporta o cómo se absorbe y esto lo podemos hacer gracias a los materiales o más concretamente a una clase de materiales que se denominan metamateriales. ¿Cuál es la ciencia que se ocupa de esto? La disciplina, la fotónica y en la nanoscala, la plasmónica. Hay también otros temas muy interesantes relacionados con las aplicaciones tecnológicas. Me refiero en particular a los tratamientos de superficie de los materiales que tratan de mejorar sus propiedades específicas, por ejemplo, la dureza o la resistencia a la corrosión. Es un número amplio de aplicaciones que a los alumnos les puede ser muy útil para encontrar o para beneficiarse en la búsqueda de empleo. ¡Gracias!